Los velocímetros de Bocio quedó clavado en 176, si no estoy bien equivocada, y en 50 y algo lo de nuestros chicos, los de los palios. Comenzó en Tribunales II el juicio por el caso que se conoce como la tragedia de los Cóndores, un hecho del año 2008, donde en la Ruta 36, en un accidente, murieron cuatro jóvenes al quedar en el medio de una picada entre Gustavo Paredes y Matías Bocio. Ambos jóvenes llegan imputados del delito de homicidio simple con dolo eventual. Desde Berrotarán a la salida del boliche, una invitación de Paredes para Bocio, y desde allí está la carrera, desde unos 12 kilómetros aproximadamente, con la conducción peligrosa, pasando autos enlomadas, en curvas, con las velocidades muy altas. Llegando a la curva, antes de la curva, Paredes pasa al palio de Tuti Beltrame, donde venía mi hija, allí Bocio quiere sobrepasar a Paredes, y en ese momento que están sobrepasando, se dan cuenta de que viene un vehículo de frente, Paredes logra zafar, como dicen ellos, y Bocio trata de esquivar el palio, se sale de la banquina, pega con el guardarraí, y en esa situación de mucha tierra, de mucha escarbe, se va en contramano y es ahí donde choca, porque él no sabía que venía un vehículo de frente. El fiscal ha entendido, o sea, el fiscal que instruyó el proceso, ha entendido que el hecho de haber venido corriendo carreras a esas altas horas de la noche, y el tipo de maniobras que se hicieron antes, durante y después, ¿no es cierto?, que se cometió el accidente, implica que los conductores de esta camioneta debieron representarse, o sea, representaron la posibilidad de que ocurriera una muerte, y frente a ello, se inclinaron por un menosprecio del resultado, es decir, como que no nos importa si pasa o no pasa.